Los Mines del Rancho El amor es de ti Cuando el corazón se había secado Lo desangraba poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó El amor es de ti Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volvió a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba El fin de los labios se mojaron otra vez Los Mines del Rancho Me enamoré de ti Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volvió a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Ahí quedó este balerito